La pelota va para un hombre de Ranguetal, que ahí se viene Carroca, viene el conjunto de Ranguetal, le va a pegar, cayó al piso, no alcanzó a jugarla de primera, un hombre se viene el conjunto de Ranguetal, que al pie de Federico Ullenes, la pelotita la abre, ¿para qué? ¿para Lola? ¿la tiene Lola? Le pegaba a Lola nuevamente para el terminal, igual, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡De Ragnia de Talca! ¡Golazo! ¡Golón! 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 Uno que decía que no hacía nada por el sector derecho Lola fue el hombre que remata el palo derecho del portero del portero Castillo se estiró lo largo que era un balde de agua fría para los inquiqueños, unas caras largas para los requetolanos ¡Señoras y señores!